Les invito queridos a que estemos puestos en pie. Esta es una noche que el Señor nos regala. Un tiempo hermoso que Dios nos da. Dentro de un privilegio extraordinario. Yo soy papá. Y no todos los días se me ocurriría decirle a mis hijas, pídame. Es más, hay días que cuando sé que me van a pedir, me les desaparezco. Espérate, que hoy me van a pedir. ¿O hay posibilidad de que me pidan? ¿Sabía usted que orar es pedir? Que a Dios le encanta que le pidamos. Que pedirle a Dios es un acto como... Como lo pudiéramos decir de una manera bien simplificada. Pedirle a Dios es el acto más infantil que el alma puede expresar. Yo tengo una nieta de un año. Y hace unos meses atrás la estábamos enseñando a comer. Y cuando los bebés están aprendiendo a comer, no saben decir ya. Todo lo contrario, siguen pidiendo más. ¿Y qué fiesta hacíamos nosotros cuando terminábamos de darle una cucharada y decían más? Más. Eso es orar. Orar es reconocer que llegamos ante la presencia del Señor como niños, como niñas. Para decirle a Dios más. Con la gran certeza de que su palabra dice, porque todo aquel que pide, recibe. Que el que busca, haya. El que llama a la puerta, se celebra. Alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Gloria a Dios. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él todo el tiempo, pueblo de Dios. Derramad delante de Él vuestro corazón. Porque Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentir a los hijos de varón. Pensándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embarazcáis. Ni se aumenten las riquezas, ni se ponga el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Que atrevesen a estar tumbando. Para bendecir a tu Dios en esta noche. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso. No sé cuánta gente esté aquí en esta noche que lleve más de 30 años en el Evangelio. Que lleve por lo menos cerca de 25 años en el Evangelio. Amén. Pero en ese tiempo había un cantante norteamericano llamado André Krauss. Hoy pastor de una extraordinaria comunidad en los Estados Unidos. Era un gran escritor. Ha sido, o fue yo creo que el primer cristiano en ganar un Grammy con música sacra. Y él escribió un himno que para mí es una dulce bendición. Porque da un reconocimiento extraordinario al poder de Jesucristo. Al poder de la sangre de Cristo derramada en la cruz de Cristo. Por este tiempo lindo.